Comienza el día con esta poderosa oración de la mañana. Gratitud en mi alma, plenitud en mi ser. No necesito nada más, solo aprender a ver que en la simpleza de la vida, en lo pequeño está el poder de sentirme completo, de dejarme envolver cuando todo se oscurezca, cuando el mundo quiera más yo cierro los ojos y susurro en gratitud está la paz porque no es lo que tengo, sino lo que soy lo que me llena y en la humildad del corazón encuentro mi mayor riqueza gratitud en mi alma, plenitud en mi ser. No necesito nada más, solo aprender a ver que en la simpleza de la vida, en lo pequeño está el poder de sentirme completo, de dejarme envolver. Así camino en la vida, con gratitud en cada paso plenitud en cada instante, dejando atrás el ocaso porque en mi interior descubro lo que siempre estuvo aquí el amor, la paz, la alegría todo lo que necesito para vivir el poder de la gratitud y la plenitud radica en su capacidad para transformar nuestra vida desde lo más profundo al cambiar nuestra perspectiva hacia una más positiva y enriquecedora en un mundo que a menudo nos impulsa a buscar siempre más posesiones más reconocimiento más éxito la gratitud nos invita a hacer una pausa a mirar lo que ya tenemos y a reconocer el valor de esas bendiciones tanto grandes como pequeñas cuando practicamos la gratitud nos alineamos con una fuerza que va más allá de lo material y superficial comenzamos a ver la vida desde una lente de abundancia en lugar de carencia lo que nos permite apreciar cada experiencia cada relación y cada momento de una manera más profunda y significativa este cambio de perspectiva es lo que nos lleva a la plenitud un estado en el que no sentimos la necesidad de buscar fuera de nosotros lo que ya poseemos en nuestro interior la plenitud no es una meta que se alcanza a través de la acumulación de bienes materiales o logros externos es un estado de ser que se experimenta cuando nos sentimos completos y satisfechos con lo que somos y con lo que tenemos la biblia en múltiples pasajes nos invita a cultivar esta actitud en el salmo 23 por ejemplo leemos el señor es mi pastor nada me faltará esta declaración no habla de una abundancia material sino de una plenitud espiritual que se encuentra en la confianza y dependencia de Dios la gratitud también nos conecta con los demás de una manera más auténtica cuando somos agradecidos reconocemos el impacto positivo que otras personas tienen en nuestra vida lo que nos lleva a expresar ese agradecimiento y fortalecer nuestras relaciones esta conexión con los demás es fundamental para experimentar una verdadera plenitud ya que los seres humanos somos inherentemente sociales y florecemos en comunidad además la gratitud tiene efectos poderosos en nuestra salud mental y emocional estudios científicos han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan niveles más altos de felicidad y bienestar menor estrés y depresión y una mayor resiliencia frente a las adversidades este bienestar no es superficial proviene de un sentido de plenitud interior que es inmune a las fluctuaciones de las circunstancias externas Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido reflexiona sobre cómo incluso en las peores circunstancias encontrar un propósito y practicar la gratitud pueden proporcionar un sentido de plenitud y significado que trasciende el sufrimiento esto nos enseña que la gratitud no es solo para los buenos tiempos es un recurso valioso en los momentos difíciles cuando necesitamos encontrar la fuerza para seguir adelante vivir con gratitud nos permite experimentar la plenitud como un estado continuo en el que cada día es una oportunidad para apreciar lo que tenemos y para encontrar alegría en lo simple como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4 11 he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación esta lección nos recuerda que la verdadera plenitud no se basa en circunstancias cambiantes sino en una actitud constante de agradecimiento y satisfacción con la vida tal como es en resumen la gratitud y la plenitud son más que conceptos son formas de vida que nos guían hacia una existencia más rica más conectada y más significativa al cultivar la gratitud abrimos la puerta a la plenitud y al vivir en plenitud nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos para ser verdaderamente felices ya está dentro de nosotros es en este reconocimiento donde encontramos la verdadera paz y satisfacción la gratitud y la plenitud son estados del ser que nos conectan con lo más esencial de la vida recordándonos la importancia de valorar lo que tenemos y de reconocer la abundancia que ya existe en nuestro interior en palabras de Henry Nowen la gratitud es la base de la verdadera felicidad esta idea nos invita a cultivar un corazón agradecido no solo por los grandes logros sino por las pequeñas bendiciones que encontramos en nuestro día a día la Biblia también nos habla de la importancia de la gratitud en 1 tesalonicenses 5 18 se nos dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús este versículo nos recuerda que la gratitud no es solo una reacción a lo positivo sino una actitud que debemos mantener en todo momento incluso en los desafíos ya que nos ayuda a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas Viktor Frankl sobreviviente del holocausto y fundador de la logoterapia escribió cuando ya no podemos cambiar una situación tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos esta reflexión nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias y a encontrar plenitud en la manera en que respondemos a ellas la gratitud nos permite reconocer que aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede si podemos elegir cómo lo enfrentamos y esa elección puede llevarnos a una vida plena y significativa la plenitud en este sentido es una consecuencia natural de vivir con gratitud cuando apreciamos lo que tenemos nos damos cuenta de que la verdadera abundancia no radica en la acumulación de cosas materiales sino en la riqueza de nuestras relaciones en la paz interior y en la conexión con lo divino Jesús nos enseñó en Juan 10 10 yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia esta promesa de vida abundante no se refiere a la riqueza material sino a una vida llena de propósito amor y satisfacción espiritual el autor Melody Beattie escribió la gratitud desbloquea la plenitud de la vida convierte lo que tenemos en suficiente y más convierte la negación en aceptación el caos en orden la confusión en claridad esta cita resume maravillosamente cómo la gratitud transforma nuestra percepción permitiéndonos ver la plenitud que ya existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos recordar las palabras del salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará nos reconforta al saber que cuando caminamos en gratitud y confianza en Dios encontramos plenitud incluso en los momentos más difíciles la gratitud entonces es la llave que abre la puerta a una vida llena de plenitud una vida donde el corazón encuentra paz la mente claridad y el espíritu satisfacción en la simple pero profunda verdad de que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices en esta mañana serena cuando el sol apenas comienza a iluminar el horizonte me permito un momento de profunda gratitud por el regalo de un nuevo día siento la vida fluyendo en cada rincón de mi ser recordándome lo afortunado que soy de estar aquí presente en este preciso instante agradezco por la oportunidad de despertar de respirar el aire fresco de la mañana y de sentir la energía renovada que me rodea este día es un lienzo en blanco lleno de posibilidades y promesas y elijo recibirlo con un corazón abierto y lleno de gratitud pienso en todas las bendiciones que han llegado a mi vida la salud que me sostiene la mente que me guía y el amor que me rodea agradezco por las lecciones que el pasado me ha enseñado por los momentos de desafío que me han hecho más fuerte y por las alegrías que me han llenado de esperanza este día me comprometo a caminar con gratitud en cada paso a reconocer la belleza en las pequeñas cosas y a abrazar cada experiencia con un espíritu de humildad y asombro con cada respiración siento como la energía de la vida me llena y me conecta con todo lo que me rodea dejo ir cualquier preocupación o temor que pueda estar cargando liberando el espacio en mi corazón para el amor la paz y la alegría agradezco por las personas que forman parte de mi vida por los seres queridos que me apoyan y por aquellos que de alguna manera han contribuido a mi crecimiento hoy me comprometo a ser una fuente de luz y bondad para los demás irradiando compasión y positividad en cada encuentro a lo largo de este día me abriré a las oportunidades que se presenten confiando en que todo lo que necesito ya está dentro de mí afrontaré los retos con valentía sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer agradezco por el amor que puedo dar y recibir por la sabiduría que puedo compartir y por la alegría que puedo crear en el mundo este día es un regalo precioso y lo recibiré con los brazos abiertos dispuesto a vivirlo plenamente con gratitud amor y un sentido profundo de propósito hoy elijo ser consciente de mis pensamientos palabras y acciones sabiendo que cada uno de ellos tiene el poder de crear un impacto positivo me comprometo a ser una fuerza de bien a actuar con integridad y a tratar a todos con respeto y empatía estoy lleno de energía y entusiasmo por lo que este día traerá confiando en que al final del día miraré atrás con un corazón lleno de gratitud y satisfacción por haber vivido con autenticidad y plenitud este es mi día y lo viviré con gratitud propósito y un espíritu inquebrantable ahora escucha esta poderosa oración de gratitud hoy me detengo un momento para agradecer por la vida que se me ha dado agradezco por cada respiro por cada latido de mi corazón por la oportunidad de experimentar un nuevo día lleno de posibilidades reconozco que aunque el camino pueda ser desafiante tengo dentro de mí la fuerza y la sabiduría para superar cualquier obstáculo agradezco por las lecciones que he aprendido por las personas que han cruzado mi camino y por cada experiencia que me ha moldeado en quien soy hoy cada dificultad me ha hecho más fuerte cada alegría ha llenado mi alma de luz y cada momento de calma ha renovado mi espíritu me siento profundamente agradecido por la abundancia que me rodea la salud que me sostiene el amor que comparto y la esperanza que me guía sé que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material sino en la paz interior en la gratitud por lo que tengo y en la plenitud de vivir con propósito hoy elijo caminar con confianza sabiendo que cada paso me acerca más a mis sueños agradezco por las oportunidades que este día traerá y por la fuerza que se me ha dado para aprovecharlas al máximo confío en que con cada acción estoy construyendo una vida de significado una vida que refleja el amor la bondad y la gratitud que llevo en mi corazón así que hoy me comprometo a ser una luz para los demás a irradiar positivismo y a agradecer por todo lo que la vida me ofrece porque sé que en la gratitud encuentro la llave para una vida plena llena de propósito y de amor estoy listo para recibir las bendiciones que este día tiene reservadas para mí con un corazón abierto y un espíritu agradecido al final del día cuando el sol se oculta y la quietud de la noche se asienta reconozco que la gratitud ha sido mi guía y la plenitud mi recompensa en un mundo que a menudo nos empuja a buscar más he encontrado en la gratitud la verdadera esencia de la abundancia la plenitud no se mide por lo que poseemos sino por la capacidad de apreciar lo que ya está presente en nuestras vidas al vivir con un corazón agradecido descubrimos que el verdadero poder no reside en lo que buscamos fuera sino en lo que cultivamos dentro de nosotros mismos la gratitud nos libera de la insatisfacción y nos abre las puertas a una vida llena de propósito amor y paz es en este reconocimiento donde encontramos la verdadera grandeza donde cada día se convierte en un regalo y cada momento una oportunidad para vivir con plenitud así elijo cerrar este día con gratitud sabiendo que he hecho lo mejor con lo que se me ha dado confío en que mañana traerá nuevas oportunidades para crecer para amar y para agradecer aún más porque al final es en la gratitud y la plenitud donde reside el secreto de una vida verdaderamente extraordinaria hasta un próximo video miles de bendiciones para ti y tu familia y tu familia